¿Quién dice que va primero? Tal vez en la cama, el café, el deseo con los desvielos No importa quién seas de quién, solo importa que yo te quiero Y yo te quiero ya Esa es la vida que yo elegí Y también te digo a ti Si alguna vez tuve que te quería Perdóname lo tonta que fui Si alguna vez fui ciega y no veía Te juro me dolió más a mí Me confundí, andaba en la mía La mente perdí De aquí pa' allá, de allá pa' acá Esta es la vida que yo elegí Y también te elijo a ti Ya no hay duda, yo te quiero a ti A ti, por ti yo corro Voy y vengo amor Tú y yo juntos Los dos, los dos No importa el resto Me hecha, te deseo de un pulgar Todo my love Y si me da igual lo que pienses Yo no quiero cuidar Todo my love Todo my love Soñé que no me querías Menos mal, fue una pesadilla Mando pa'l carajo el dinero Lo que quiero es amor del bueno Todavía no es tarde Para recuperarte Regresé pa' buscarte Quete conmigo y nunca soltarte Fue muy larga la espera Pero el amor sabe la manera Quete conmigo toda la noche Que nos alumbra la luna llana Quiero hacerte sentir Lo que nunca sentiste, amor Que no voy a ocultar Nunca más Lo que tenemos los dos Ya no hay duda Yo te quiero a ti A ti Por ti yo corro Voy y vengo amor Tú y yo juntos Los dos No importa el resto Me cansé de ocultar Todo my love Todo my love Yo no quiero ocultar Todo my love Todo my love Quiero hacer De sentir Lo que nunca sentiste, amor Que no voy a ocultar Nunca más Lo que tenemos los dos Ya no hay duda Yo te quiero a ti A ti Por ti yo corro Voy y vengo amor Tú y yo juntos Los dos No importa el resto Me cansé de ocultar Todo my love Todo my love Ya no quiero ocultar Todo my love Todo my love No importa el resto Ya no hay duda Y no te quiero a ti A ti Que ellos me ven Te dice que va Primero a ti No hay duda Y no te quiero a ti Saibu, saibu A ti No hay commence No hay duda No hay duda last A ti Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Qué Amai Lo que Agrega Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Gracias por ver el video